Muy buenos días, Luigi Medina. Al día de hoy me encuentro aquí en la Unidad Deportiva Miguel de la Madrid en el Skate Park. En la parte de atrás de mí se encuentra un bank y allá al fondo hay un quarter pike, tirándole un poquito a Bert. Aquí abajo tenemos un manual pad y por este lado tenemos unas escaleras con unos bank, ahí hay unos hoobas, un handrail principal. Tenemos de este lado un ledge y allá al fondo se encuentra una transición half-pipe larga y por este lado tenemos un fan box dividido por un handrail principal. Y este Skate Park se encuentra dentro de la lista de los 50 Skate Park que voy a estar patinando a partir de este próximo sábado 14 de noviembre. Los vemos, Luigi Medina. Hasta luego, Comunidad de Patinetos México.